Sean bienvenidos de Vuelta Crack. La selección de Panamá ha hecho un extraordinario trabajo en esta Copa Oro bajo las órdenes de Thomas Christensen. Llegar a una final de esta competición dejando en el camino a Qatar y Estados Unidos tiene un gran mérito para los canaleros. Sin embargo, para Feitelson es irrelevante para México lo que suceda este domingo ante los panameños. Panamá buscará sacar la cara por Centroamérica en esta final de Copa Oro ante México y si bien los canaleros no parten como los favoritos, ya tienen la experiencia de la llave anterior ante Estados Unidos. Más allá de este escenario, para Feitelson es intrascendente lo que suceda el domingo para México. Tras eliminar a los vigentes campeones, ahora la selección de Panamá se jugará el domingo su primer trofeo de Copa Oro y deberá enfrentarse a la selección de México. Si bien no llegan como los grandes favoritos, demostraron estar a la altura durante todo el torneo y ahora sólo falta un paso para alcanzar la gloria y afirmar el proceso de Thomas Christensen. A continuación, escuchemos a la prensa hondureña. Sin duda, como mencionábamos, está gozando de un gran momento. Le pasó por encima a Costa Rica, no solamente en su grupo, en la Nations League, también lo hizo en esta Copa Oro. Y demostrando que se puede, ¿no? Que Centroamérica todavía, especialmente si Estados Unidos sigue andando equipos alternativos, fue hasta los penales, ¿no? Para que veas lo competitivo, que estos jugadores no son de la selección titular de Estados Unidos. Y de igual forma llegan hasta una semifinal, para que veamos el nivel que tienen los estadounidenses. Pero me alegraba mucho por Panamá, que han apostado a la continuidad de Christensen y los resultados, Orlando, lo están acompañando. Sí, hay que reconocer que es la mejor selección en este momento. Si hablamos de actualidad de selecciones en Centroamérica. Y creo que poner en discusión si es la mejor, si es el gigante de la zona, vendría en función de lo que tienen las demás selecciones. Y que no lo hayan podido mostrar, porque habrá que mostrarlo. A ver si Costa Rica y Honduras tienen ese nivel que ha mostrado por ahora la selección de Panamá. Y yo lo pongo en tela de juicio por los jugadores que tienen Honduras y Costa Rica. Ahora, Julio, hablabas del juego, ¿no? Porque queda colorado con Christensen. Como elabora, con la pelota, lo que genera Panamá. Exacto, exacto. Que con otros entrenadores siempre había talento, porque los panameños tienen talento, tienen calidad. Pero en este caso, el equipo rápidamente juega bien. Contra golpes rápidos, mucha, mucha velocidad, el famoso biotipo. No, hoy es otra cosa, Panamá. Hoy se olvidaron. Una idea de juego. Yo creo que ha españolizado a la selección panameña con el estilo, el técnico. Panamá ha tenido un gran mérito y es de los federativos. Que ratificaron a Christensen pese a haber quedado afuera del Mundial de Qatar. Y pensado en otro. Acá en Honduras es pensado. Acá, acá, ni lo pensábamos dos veces. No, pues ya estaría en su país. Era Gonzalo esta comparativa, ya para discutir cómo están las elecciones de Centroamérica en los últimos torneos. Panamá fue quinto en la eliminatoria. Ahí Costa Rica los operó. Parecía que Panamá se encaminaba, ¿no? Y aquel empate contra nosotros. Pero llegó Suárez a Costa Rica. Pero ya destaca lo de Panamá al ser semifinalista de la Liga de Naciones. Se mete a semifinales mientras que los demás tuvieron solo en fase de grupo. Hablando de Honduras, por ejemplo, la eliminatoria quedamos octavo, último, cuatro puntos. Entonces, tuvimos 45 minutos en Sydney de clasificar a la Copa Mundial anterior. Entonces, ese es un retroceso hasta cierto punto. La Nations League quedamos tercer lugar en la edición anterior. Quedamos en fase de grupos. La Copa Oro, tuvimos tres semifinales, ¿no? De 2009 a 2013. De 2013. Con Suárez. De repente ya no estábamos clasificando. Hubo una con Chelato y otra con Suárez. Ahora, en 2021, Honduras disputó el final juego, ¿verdad? Sí, perdimos contra Estados Unidos. Después vino la eliminatoria y fuimos un desastre. Sí. Por eso digo, la actualidad de Panamá es muy buena. Hoy, cuando sea en la eliminatoria, ahora está disfrutando este momento, si realmente va a ser el principal candidato sin los tres fuertes del norte. Panamá lo vi jugar contra Canadá en la semifinal de la Nations League. Fue claramente superado. Y claramente superado. Y también México le ganó, no con tanta claridad, pero Panamá completo, sí. Panamá va a ser uno de los cabezas de serie de las tres cuadrangulares finales en las eliminatorias. Y eso representa una ventaja. Que es lo que no vamos a poder ser nosotros. Cabeza de grupo de las cuadrangulares finales. Porque Honduras tiene un largo camino. Pero es muy probable, casi seguro, que llegue a esa cuadrangular. Nuestra rica también va a ser cabeza de Panamá. Sí, y Jamaica también. Y Jamaica. Bien, habló Cris. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!